que es un DAO, ¿vale? DAO es el acrónimo de Organización Autónoma Descentralizada y en definitiva son una especie de organizaciones, comunidades, grupos de personas, pero que se rigen por una serie de reglas que se pueden, bueno, en teoría están programadas en base a Smart Contracts o al menos es deseable o puede que se hagan así. La realidad es que luego los DAOs, y en el especial de Web3, en el podcast lo puedes escuchar, pero a veces no siempre se rigen de esta manera. Pero el origen, la gracia, es poder tener una organización de personas con un objetivo común y donde las reglas de ese grupo pueden estar montadas en base a Smart Contracts. El gobierno de estos DAOs se establece en base a NFTs, ¿vale? Entonces cuando tú tienes NFTs que te otorgan gobierno tienes capacidad de voto en esa comunidad, ¿vale? El acceso a los DAOs se limita a las personas que son capaces de demostrar que poseen uno de esos NFTs en su wallet, ¿vale? Al final para conectarte a esa edad pues tienes tú que pasar tu metamask o lo que sea que es lo que te va a permitir un poco acceder y luego a partir de ahí votar.